hola hola a todos una vez más bienvenidos a este su canal el día de hoy les traigo un videito de limpieza profunda de la sala como ustedes pueden ver a veces no es necesario que una sala esté completamente cochina solo basta con tener cosas fuera de lugar para que dé un aspecto desorganizado y sucio el día de hoy vamos a ordenar y a poner cada cosa en su lugar y también vamos a hacer una limpieza profunda debo empezar a sacar todo lo que está ahí como ustedes pueden ver el departamento tiene jitsu y todo pues estaba mal organizado mal ubicado entonces lo primero que voy a hacer es a sacar todo de ahí para poder limpiar correctamente y pues volver a ordenar y poner todo en su sitio y que se vea más decente es lo que me gusta hacer cuando yo hago limpieza profunda me gusta mover absolutamente todo para poder limpiar correctamente no solamente los objetos que están ahí sino también dentro de cada estantería como ustedes pueden ver entonces aquí me voy a dedicar a retirar todo todo y a ponerlo todo en cartones para que no perderlos porque ya me ha pasado o que no se quiebre porque ya me ha pasado que los empiezo a poner en la mesa y de repente los niños corren o algo pasa y todo se va al piso y se termina quebrando muchas cosas entonces eso es lo que voy a hacer para empezar una vez que he retirado absolutamente todo en sección del televisor porque ese televisor es súper pesado y entonces eso no lo moví pero el resto si moví todo ahí estoy limpiando lo que yo hago es coger una toallita humedecerla un poquito no mucho y empezar a limpiar cada uno de los espacios quería aspirar pero realmente el polvo se pega tanto que la aspirada no funciona así que eso es lo que yo estuve haciendo limpiando todo con pañito húmedo no húmedo porque toda la pared es jitsu y es jitsu para interiores si se moja demasiado se daña entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de usar cosas húmedas en ese material así que eso es lo que yo hago para limpiar todo una vez que termino de limpiar todo lo que yo hago es a clasificar todo y poner todo en su sitio por ejemplo las películas me gusta clasificarlas en géneros de terror caricaturas para niños comedia y acción esas son las películas que los géneros que nos gusta ver a nosotros y nos gusta pues guardarlas así así porque a veces los fines de semana nos gusta pasar en familia y vemos películas entonces es mucho más fácil ordenarlas de esa manera porque el momento en que uno las quiera buscar y volverlas a ver pues es mucho más fácil encontrarlas así que eso es lo que yo hago tanto facilidad tener esa facilidad para mí y para mis hijos porque ellos también ven muchas películas entonces de esa manera pues tienen accesibilidad a las películas favoritas si ustedes son de las personas que les gusta ver este tipo de vídeos para motivarse y arreglar su casa no se olviden de suscribirse dejarme su like y activar la campanita de esa manera me motivan a mí para seguir subiendo vídeos de este tipo y otra cosa es completamente gratis una vez que he terminado de ordenar cada cosa en su sitio me refiero a las películas y tal vez el playstation de los niños hay unos cuantos libros ahí pues también pongo la decoración ya en su lugar lo siguiente que me gusta hacer es involucrar a los niños dentro de la limpieza de la casa como ustedes lo pueden ver están recogiendo la basura y para que ellos ayuden también y sepan la carga que es entonces de esa manera pues también ayudan a mantener un poquito más el orden lo siguiente que me gusta hacer es aspirar los muebles los cojines mis muebles están bien viejitos todavía no hemos cambiado de muebles y creo que por el momento no vamos a cambiar pero aunque estén viejitos necesitamos limpiarlos siempre quitarles todo el polvo y los pelos porque a veces dixie se sube a los muebles entonces deja sus pelos por ahí y me gusta aspirar todo no les había contado pero ya compramos una aspiradora para la casa muy bonita por cierto es es un modelo ciclónica que decía ahí creo que decía 1200 de potencia algo así me gustó bastante porque es pequeña fácil de manejar es ideal para la casa para mí como ustedes pueden ver hay toda cosa por todo lado en la mesa en los muebles también había entonces preferible de una vez ir cambiando de lugar quitando las cosas que no deben ir ahí y ponerlas en su respectivo sitio los cables como ustedes saben me gusta doblarlos y ponerles una liga para que no anden rodando y se terminen de dañar esa es una sandía que mi mamá me trajo de la costa porque ya acaba de llegar y nos trae fruta de allá que delicia sigo limpiando bien bien súper la mesa y todo lo que contiene ahí bueno ya lo último que tiene es simplemente esa decoración de una gallina y listo eso sería todo con toda la limpieza de la mesa el siguiente tema por arreglar y que siempre se desordena muchísimo es el área de trabajo de los niños donde está la computadora la impresora donde ellos prácticamente hacen tarea y es porque todo lo ponen ahí todo ponen ahí entonces me gusta ponerles todo en su sitio y que también sepa dónde está cada cosa no porque a veces al desordenar su estación de trabajo luego buscan las cosas y no las encuentra procuro mantenerles ordenado eso hasta que sean más grande cuando sean más grandes pues van a tener que hacerlo ellos mismos aquí está la aspiradora que yo les decía es pequeña fácil de usar ciclónica y listo y aspira súper súper bien me gustó bastante entre esta estábamos viendo tres opciones una ciclónica de marca electrolux que estaba en 70 dólares y una que era muy cara para nuestro presupuesto era una una carche porte una porte que estaba como en 580 dólares chicas entonces esa estaba muy mucho por mucho fuera de nuestro presupuesto así que decidimos por esta esta porter esta porte de aquí está en 140 dólares me gustó porque más que la electrolux porque a pesar de ser económica la electrolux que estaba en 70 dólares cuando yo palpe el material con el que estaba hecho es se sentía muy delicado daba la impresión de que con cualquier fuerza o exceso de fuerza se iba a terminar rompiendo entonces por eso mejor opté por esa de ahí y estamos contentos ojalá no me arrepienta después ahí está mi esposo también aspirando ya me cansé entonces él me ayuda también los fines de semana ahí me ayuda a limpiar él entonces le dije que aspirar a él y es lo que está haciendo chicas es tan bonito tener a un hombre en nuestras vidas que no le da pena aspirar y ayudarte en el quehacer doméstico así que me siento agradecida por eso chicas aunque ustedes no lo crean eso de limpieza profunda si se lleva un buen tiempo entonces ya nos dio hambre así que voy a partir a la sandía que ustedes vieron ahí para comérnosla en familia como ustedes pueden notar no estaba tan roja como me hubiera gustado pero estaba muy sabrosa entonces aquí vamos a servirnos esa sandía con la familia para seguir trabajando así que buen provecho antes de continuar con el trapeado de la casa pues me gusta terminar de recoger todo lo que ya no tiene por qué estar ahí entonces una de esas era la canasta de la ropa que estuve lavando ayer y ponerla en su sitio y también era la escalera como ustedes saben pues yo soy baja de estatura y no alcanzo fácilmente a todos los lugares así que siempre ando a cargar una escalerita para poder alcanzar las cosas así que esto ya es el último paso trapear completamente la casa con un desinfectante que me gusta y un poquito de vinagre no sé a mí me encanta el vinagre para la limpieza de la casa aunque es un poquito fuerte pero después ya se va el olor y queda pero súper limpia la clase la casa me gusta realmente quería mencionarles este es el día 14 desde que empecé mi reto personal y déjenme decirle que todo se hace mucho mucho más fácil cuando uno tiene organización entonces tengo un próximo vídeo me gustaría indicarles cómo organizar tu mañana para que no pases mucho tiempo en el quehacer doméstico esto nos servirá muchísimo porque no todas las mujeres pasamos el 100% en nuestras casas muchas de nosotras tenemos que trabajar y hacer otras otras actividades fueras entonces la organización nos ayuda muchísimo chicas este es el resultado final miren ese piso totalmente brillante y miren cómo quedó organizadito no tengo mucha decoración pero ahí está todo ya está el resultado de mi ref один y lo saco grande y lo saco grande y más luchas a la gente creo que no tengo mucha información pero ya tiene que ver lo que es lo que la gente tiene que ver lo que el gobierno tiene que ver si lo recopilo como